¡Hola amigos! Ya estamos con los finalistas de Maluma, que van a contestar. Díganlo. Va a estar bien divertido, suerte a todos, gracias por participar. Por cierto, cinco preguntas de la estación y cinco de Maluma para ver qué tanto saben. Así es, así es que gracias a toda la gente que participó y que está pendiente de nuestras redes sociales del tiempo. Hoy vamos a ver qué se lleva a estos ratos de Maluma lady, a ver quién es verdaderamente fan fan. Curiosidad, te tengo que preguntar ¿Me lo dejas o te lo vas a llevar? No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh no Perdona pero tengo mis motivos Oh no En el juego del amor mucho perdido Así es Pues llegó el momento Y ya tenemos a los ganadores A los que se van atendidos Y a los afortunados que se van al ruedo ¿Viste las preguntas? No, yo las hice y definitivamente no soy fan de Maluma O sea, no hay forma que supiera ¿Cuál es el nombre correcto? José Luis o algo así, ¿no? ¿Por qué se llama Maluma? Sí, por su mamá, por su hermana y por su papá Oye, ¿quién colabora con él en un C11? Todos Todos No, Osuna Un buen Ricky Martin Nos vemos en el concierto, chicos Nos vemos en el concierto Felicidades Muchas gracias por participar con Exo 95.5 ¿Qué les parecería si nos enseñan cómo perrean en su ciudad natal? Ok, ayúdenme por favor ¿Cuál vamos a cantar? Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro No el cuarto Vas a hacer rato Vas a ser felices Abajo ¿Se lo llevó? No hay duda Primera vez que perreo y me dan un CD Perrean, te trae cosas buenas, es cierto Maluma baby ¿Con qué mano escribe Maluma? Con la izquierda ¡Eso es todo! A ver las mañanitas, muchachos La gente de seguridad que nos cuida Inspirado su look en Maluma Trae el último corte y el tinte de cabello El mismo de Maluma, el mismo pantone Aquí justamente lo tiene ¿Te han confundido alguna vez? Ah, no Ok, dime una canción de Maluma Felices los cuatro ¿Y con cuatro has sido feliz? Con más ¡Ándale! Que ella con cuatro se queda corto Que es feliz con varios Maxi Bailón, se lo vamos a... Sí, se lo vamos a... Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hueco se siente peor Quiere salir de un mar Bebé, subir un video Pa' que no haya él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hueco se siente peor Ella no está buscando...